como han estado gente pura vida yo por acá avanzando con dragon ball viendo a ver qué va a pasar de la vida de goku están buscando el ejército rojo y no sé qué va a pasar que ella casa que con ella chiquita y este goku como que solito se va y se mete en problemas entonces o problema no sino como que siempre está donde no debe estar verdad entonces acompáñame a ver el siguiente capítulo capítulo 36 de dragon ball ya vamos avanzando ya casi bueno ya casi llegamos a la mitad del de la serie y éste uno se va encariñando goku como que es como uno se vaya encariñando solo y éste y ya hay personajes bueno unos que salen otros que hace rato no salen y hacen falta por ejemplo hace falta krill y no hace falta rossi y ancha no se volvió a ver ni bulma ni hulon y van llegando unos nuevos entonces vamos a ir viendo qué va pasando y recuerden suscribirse al canal compartirlo diciendo donde nos están viendo y venimos con otras cositas para que se den cuenta que vamos viendo dragon ball y otras cosas pura vida vamos a ver el siguiente capítulo ahora sí se fue goku y empezó a nevar más fuerte el juego todos votados goku y va para arriba ahora ahora sí bienvenido bienvenido a la torre de fuerza ah sí él va a ir a defenderlos del pueblo es cierto que tenían secuestrados es cierto ahora sí les va a dar a todos ahora sí no saben con quién se metieron quién es ese no saben con quién se está metiendo uno ahí lo que hubiera dicho quién es el más gallo de este corral a ver 2 vea lo y ahora sí qué opinan amigos ya se quita la suerte ya se quita la suerte ya se quita la suerte esto es increíble es demasiado obvio que este niño no es tan indefenso es la primera vez que me toca verlo pelear de esa forma pero si solo es un niño lleva para arriba amigos yo creo que eso es absolutamente imposible señor tendré oportunidad de pelear creo que es una lástima ahí viene el metálico es como scherzenegger se le ganó a aquellos y que estaban como bienvenido a mi casa este es como terminator pero falta que le digas a la vista baby o si boom ahora sí ¿de dónde está Goku? guinando la cola oye pucha es que es casi el tamaño de la cabeza todo el cuerpo de Goku adiós metálico y con esos burros le ganó ahora sí que se escape ya se enojó Goku no estaba bravo estaba concentrado si metálico ¿cómo te quedó el ojo? los dejó con la boca abierta esto no ha terminado jajaja vamos a ver ahora con qué le sale así es un robot jajaja oh lo va a pegar jajaja 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 ¿cuáles problemas? ¿cuáles problemas? que no lo aplaste está en pie otra vez a pelear le dolió a base jajajaja jajajaja ahí viene ahí viene ¿Kokun Kamehamei? será un concurso de artes marciales jajaja 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 así es es como la parodia a Terminator jajaja 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 voladora de su boca estoy igual que Roshi Rápido eso lo reventó, lo reventó ni él se la creyó chao ya no quieren pelear con él por favor Diosito apiádate de su alma jajajajaja creo, creo que movió sus manos Goku quítese jajajajaja jajajaja Esta vez lo derrotó Así es No Le queda el otro brazo Está peleando y sin cabeza Como una cucaracha Pero, pero como puede suceder Y como lo ve Vio sangre, ahora sí Lo cruzó Ya Lo apagó No, hombres Lo pegó Bien pegado Más fuerte el báculo que el puño Ya se quedó sin puño Y ahora con que va a pelear con el ñongo Oye, ahí sigue Woku vuelvo a ver Con razón decían que nadie ha pasado el tercer piso Que se enojó Le va a tener peleándose con el codo Tírenlo rápido Y ahora Yo se lo hubiera tirado de una vez Se le gastó la batería Te pregunto ¿Qué es lo que pasó? Creo que las baterías se agotaron A ver, sí Ahora sí Para arriba ¿Qué es lo que pasó? Para mí ese no es un niño ordinario ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Irútil Ve al cuarto piso Y defiéndelo ahora Y sí señor Ese otro es rápido Ese va a estar bueno Yo siento que es más difícil Porque era una máquina Y todos con la expectativa Digo ¿Cuántas gradas son? Bueno Goku 1 Terminator 0 Ganó Goku Eh Estuvo entretenido el capítulo Eh Me hizo mucha gracia Verá Este El de El del tercer piso Porque Y verá Empezaron Pa 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 Y al final Este Y terminó destruyéndolo Y lo más sin gracia La batería ¿Verdad? Por lo que Ganó Goku Después de haber peleado Y peleado Porque yo dije Ah no Es que va a terminar peleando Con la última piecita Con el último tornillo Termina peleando Eh Vamos a ver Vamos a ver que pasa En el siguiente capítulo Eh Los esperamos Que nos acompañen A ver el otro capítulo Porque va al cuarto piso Y eh Para mí Va a estar más difícil Y no Más difícil Porque El otro era muy rápido Pero no Porque Era ser humano Este por ser máquina Aguantaba más ¿Verdad? Entonces vamos a tener que ver El otro capítulo Eh Gracias por Acompañarnos Y recuerden Darle like Compartirlo Decirnos de donde Nos están viendo Que les gusta Que les gustaría Que veamos Eh También hay otras series Otras películas Que también están por ahí Por si quieren pasar Y verlas Y Nos estamos viendo Todavía